Este año los Reyes Magos tienen mucho trabajo y por eso en Cruz Roja Española nos hemos ofrecido para echarles una mano. Son tantos los niños y niñas que van a recibir un regalo que vamos a colaborar con ellos y aliviar así su carga de trabajo. Los voluntarios están encantados con su nueva labor y en las oficinas de Cruz Roja se hace espacio como se puede para almacenar muchos juguetes grandes y pequeños. Así los Reyes no tienen que volver a Oriente cada rato y pueden repartirlos desde aquí. El viaje es tan largo que hay algunas veces que los juguetes vienen un poco sucios y hay que prepararlos. Ahora mismo me los llevo a casa para lavarlos. En estas imágenes en exclusiva vemos una furgoneta de Cruz Roja cargada hasta arriba de peluches, muñecos, libros y otros juguetes. Los voluntarios tienen que ser muy rápidos y cuidadosos para que ningún niño vea nada, porque dicen que si un niño ve su regalo antes de tiempo podría no encontrarlo nunca. Objetivo conseguido, ya está todo guardado, aunque de noche seguro que llega más. María, Hakim, Zoe, Miguel, todos estos juguetes tienen ya el nombre de la niña o el niño a los que harán felices. A los padres de muchos niños les ha encantado que Cruz Roja quiera echar una mano a los Reyes Magos y también han querido unirse al traslado de tantos juguetes. Que los niños tengan su regalo, la verdad es que es algo muy grande, para mí es muy grande. Así, con la ayuda de todos, seguro que nadie se quedará sin su regalo. Los habrá incluso para los niños y niñas que no han pedido nada o los que lo han hecho en voz muy baja. En Cruz Roja agradecemos enormemente que los Reyes Magos hayan confiado en nosotros para esta tarea tan delicada y también a todos los que se han esforzado para hacer este reparto posible. ¡Gracias!